Cadena Internacional presenta Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Acerca TV Estoy muy feliz de que nos acompañen otra vez Vamos a tener un tema súper, súper, súper importante Que todo mundo tenemos que estar prevenido Todo mundo tenemos que saber cómo identificar Y cómo prevenir el acoso sexual Y el abuso sexual Y la violación Para empezar les traigo los mitos falsos Acerca del abuso sexual Alrededor del abuso sexual infantil Existen una serie de mitos Que nos hacen más difícil identificar y atacar este problema El mito número uno Que es completamente falso La familia es el lugar más seguro Para los hijos y para los niños Falso completamente Las estadísticas demuestran Que la mayoría de abusos sexuales Más del 80% vienen del núcleo familiar Del tío, del primo, del papá, del padrastro, de la mamá, de la hermana, del tío, del sobrino Entonces eso es completamente falso Mucho ojo en la familia En el núcleo familiar Que el abuso sexual solo sucede en familias pobres y con alto grado de marginalidad y alcoholismo Eso es falso El abuso sexual se da en todos, en todos, en todos, en todos Los ámbitos sociales Para los ricos, para los pobres, para los muy pobres Para los magnates, para los millonarios Para los artistas Para todo el mundo Nadie está exento Así sea rico, pobre, alcohólico, drogadicto Lo que sea No estamos exentos Que los abusos sexuales siempre son cometidos por hombres Falso El abuso sexual se comete por hombres Por mujeres Incluso es abuso sexual De niños entre niños De niñas entre niñas Pequeños Con los abuelos Bueno, cualquier Entre homosexuales Entre cualquier género Siempre se puede ver un abuso sexual En cualquier persona No solo en hombres Que los niños no tienen conciencia del abuso sexual Y que no les produce daño Porque todo lo olvida Eso es completamente falso Error Al contrario Tienen conciencia de todo Quizá no sepan Qué es lo que está pasando Pero todo se les queda aquí Y saben que no está bien Entonces mucho ojo Porque nunca se olvidan Este tipo de cosas Que los niños y las niñas Abusados sexualmente Es porque provocan a los adultos Jamás en la vida Un niño pequeño Va a provocar a un adulto Porque no tienen la capacidad Intelectual De qué es provocar Qué es seducir Eso es un mito Y es completamente falso Que la mayoría de los abusos sexuales Son cometidos por desconocidos También es completamente falso Como les decía yo hace rato La mayoría de los abusos sexuales Provienen del núcleo familiar De la familia No de desconocidos Los casos por desconocidos Son muchísimo menos A los casos que hay Por abuso sexual Que viene del núcleo familiar Que todo aquel que ha sufrido Abuso sexual Se vuelve una persona agresiva Y se vuelve un agresor No necesariamente Aquel que sufrió abuso sexual Y que nunca lo ha platicado Y que nunca lo habló Y que vive con ese trauma Es muy probablemente Que lo repita O que se vuelve una persona agresiva Pero una persona que fue abusada Y está siendo tratada No comete los mismos patrones No es necesariamente Entonces eso es un mito falso Que el abuso sexual Siempre va acompañado De violencia física También es falso No todo el abuso sexual Va acompañado de golpes De jalones De reuniones Es falso Hay abuso sexual Si te dan besitos en la boca Y tú no quieres Eso es abuso sexual Si te pueden haber pornografía Y tú no tienes la capacidad Ni el entendimiento Para saber que es eso También es un abuso sexual Entonces mucho ojo Por favor Tenemos que analizar Y confrontar Estas creencias Que son falsas Para así poder evitar Y confrontar más Este tipo de problemas Bueno amigos Estos fueron Los mitos falsos Sobre el abuso sexual Pongan mucha atención Ahora sí Nos vamos con el programa Tenemos un invitado especial De lujo No se lo pierdan Esto es Acerca TV Aquí Pública de la Internacional Televisión Hola amigos ¿Cómo están? Estoy muy contenta De que nos acompañen Otra vez aquí En Acerca TV Yo soy Lía Prats Y vamos a tener Un tema Súper 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 Importante Que al menos A mi consideración Me parece que Todo el mundo Debemos estar Atentos a este tema Y todo el mundo Debemos empaparnos De todo este tema Para poder prevenir Prevenir cualquier tipo de acoso sexual Abuso sexual Abuso sexual O violación Se encuentra con nosotros El abogado penalista Alejandro Trime Nos hace el favor De acompañarnos Él pertenece al despacho jurídico De Castro y Rodríguez Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Yo sé que tienen muchísimo trabajo Muchas gracias Gracias por estar aquí Por acompañarnos Pues para poder resolver Todas nuestras dudas Y las dudas del público Este Pues vamos a comenzar Con los temas de estadísticas Que son Son alarmantes Extremadamente alarmantes Pero extremadamente alarmantes Ya sé que yo soy muy exagerada Pero esto es el triple Este Pues resulta y resalta Que en México Cada nueve minutos Solamente la ciudad de México No en la capital Es abusada sexualmente De una persona No necesariamente Llegando a la penetración Es Existe El acoso sexual Así es El acoso sexual es Este Realizar cualquier acto Desde naturaleza sexual En A una persona Sin su consentimiento Sin La intención De llegar a la cópula Ok La cópula es la penetración Así es Mantener alguna relación sexual Sin mantener la relación sexual Ya en el momento Que existe una Una cópula Ya estamos hablando De una violación Entonces Si a mi primito De chiquito Le daban algaditas O le agarraban sus pompas O le daban besito En su boquita Y él no decía nada Pero porque no sabía Que estaba pasando Porque pensaba que era normal Eso es un acoso sexual Eso sería parte de un abuso Eso es un abuso sexual Sí, acoso sexual es Un ofrecimiento De una proposición De tener relaciones Pero generalmente Se entorna Dentro de una jerarquía Tiene que existir Una jerarquía Por ejemplo En un trabajo El jefe Le dice A la secretaria Oye ¿Sabes que quiero tener Relaciones sexuales contigo? Si no lo voy a decidir Eso es un acoso sexual Eso sería un acoso sexual Exactamente El jefe Le llama al subordinado Exacto Ok Eso sería un acoso sexual Entonces Pues las estadísticas Están muy graves Les decía yo que En México Cada nueve minutos En la capital Una persona Es abusada sexualmente Pero en todo lo que es el país Cada tres minutos Una persona No específicamente niños Una persona Hay mayor Hombres, mujeres Este Niños Cada tres minutos Son Son abusados sexualmente Y son denunciados A lo mucho Bueno Lo que decía la fiscalía De acá De la Ciudad de México Con la que me estuve informando Era que tienen Diecinueve denuncias Veinte denuncias Por mes Por semana Perdón Por semana Cuando la frase Es de cada tres minutos Hay una violación Cada nueve minutos Hay una violación En Ciudad de México Entonces Son muy pocas Las personas Que denuncian Son muy pocas Las personas Que lo hacen público ¿No? ¿A qué se debe Todo esto? Todo esto Tú como abogado Que la gente No quiere ir a denunciar Que la gente se calle Yo creo que se debe mucho A la desconfianza Que existe Con las autoridades Sobre todo Ir al ministerio público Todas las personas Lo ven Y tal vez Con cierta razón Como me están Volviendo a victimizar En lugar de sentir Un apoyo Por parte de la autoridad Aparte que ya dice Ministerio Y uno de seguida Piensa Ay me voy a tener Que dar mordidas Exactamente Voy a estar ahí Diez mil horas ¿Verdad? Sí Esa es la parte Que complica Que las personas Vayan a denunciar Precisamente Porque no se tiene Confianza en ellas Claro Y cuando una persona Denuncia Esto se Tiene un seguimiento Enseguida De cuántos años Este El procedimiento Es muy tardado Realmente También eso Es una cuestión Por la cual Las personas Deciden ¿Sabes qué? Me voy a tardar Muchísimo tiempo Entonces ¿Para qué lo hago? Claro Pero el procedimiento En el que En el que van Y denuncian O aparte O es tardado El procedimiento De investigación Las dos Las dos Porque una persona Va a levantar Una denuncia Y pierde Por lo menos Seis horas Yo estaba yo viendo Que decía la fiscal Que para poder evaluar Una persona De acoso sexual No, no Perdón No lo decía la fiscal Lo decía la fundadora De esta Ahora les voy a decir El nombre de la fundación Este Que ellas Para evaluar Una persona Abusada sexualmente Mínimo necesitan De seis a diez horas Con el médico Y decía la La este La jefa De Perdón ¿Cómo se llama? La fiscal Y decía la fiscal Que no Que ahí en la procuraduría En veinte minutos Les hacían todos los estudios Y ya determinaban Y yo dije Bueno Entonces Una cosa dice Las fundaciones Y en otra cosa Pues la fiscalía Por supuesto Que yo me incliné Más hacia las fundaciones Claramente es real Este Hablaban con mucha más propiedad Incluso hasta Como que le echaban Ahí a la A la pobre fiscal Ya no sé bien Qué decir Pero bueno Este Las fundaciones Apoyan Muchísimo más La fiscal Nos platicaba Que Las personas Con abuso sexual Y acoso sexual Ellos tienen un programa De doce terapias Y la chica De la fundación Le contestó Pues nosotros Tenemos tres años De terapia O sea Lo mínimo Que damos En la fundación Son tres años De terapia Para la persona Acosada Y dos años Para la familia Porque tienen que ir De la mano No nada más puede tener Terapia La persona Que fue agredida Es Es algo Completamente Completamente Familiar También nos decían Que no denunciaban Mucho Porque Muchos casos De violación De madres Que sufren Violaciones Por el esposo O maltratos Pues no hacen nada Entonces no denuncian Porque pues ¿Quién las va a mantener? ¿Quién les va a dar dinero A los hijos? Niños pequeños Que sí acusan Con los padres O con los familiares Que el tío me está tocando Que no me siento cómoda Y eso Pues la gente no hace nada Y no dice nada ¿Por qué? Por no dañar una estructura familiar Que en realidad No hay estructura familiar Porque una persona Que hace eso Pues eso no es un núcleo Esa familia ya no venía Ya venía mal Ya venía dañada Este Vamos a platicarles De las Vamos a darles Unas recomendaciones Para detectar A una persona Que es Que es maltratadora Que puede Volverse un abusador sexual O un acosador Las señales Las señales Son tempranas Las conductas Si una persona Sufrió mucho Acoso De pequeño Es probable que Si no Si no Ajá O sea estoy viendo Que un 80% Si una persona Fue violada Y no tuvo un tratamiento Hay un 80% De probabilidad Que esa persona Haga lo mismo Con sus hijos Con sus primos Estaba yo platicando Que ahora que Estuve investigando Porque obviamente Fui a fundaciones Todo lo que les hablamos Aquí en Acerca TV No es del que Me lo saqué de la manga O lo google No nosotros Vamos a investigar Y vamos a fundaciones Pues para poderles Traer a ustedes Pues ahora sí Que información Verás ¿No? Estaba yo viendo Que si Hay personas Que abusan de ellos El papá Incluso la mamá El caso que te platico Un caso muy fuerte Esto es muy fuerte Pero pues hay que decirlo Y me lo comentaban Ahí en la fundación Una madre que abusó Durante 14 años De sus 3 hijas 3 de sus 3 hijas Introduciéndoles Por la vagina Vibradores y cosas Bueno Una de las 3 niñas Está en tratamiento Hace 3 años y medio En la fundación Y ella nos platicaba Que sus hermanas Hacen lo mismo Con sus hijas Y que probablemente Sus hijas Hagan lo mismo Con sus hijas Porque eso es una cadenita Y que incluso Sus hermanas Ya tenían relaciones sexuales Entre ellas O sea Ya provocaban Un incesto Aparte Entonces una cosa Desencadena a la otra Es que son cosas muy fuertes Te lo juro O sea yo cuando me puse a investigar Ay si vamos a hablar de violaciones Cuando me adentré al tema Son cosas Extremadamente fuertes Yo no me imagino Que tanto verán ustedes En el despacho Si esto lo vimos Nada más así Como a grandes rasgos Ahora imagínate Un despacho Los casos tan impresionantes Que les han de llegar A ustedes Por favor de verdad Yo los invito A que manden el link Del programa Y lo difundan Eso es muy importante Que toda la familia Lo vea Y toda la familia Lo comprenda Porque como podemos evitar esto Pues con la educación Con la educación en casa Y una educación temprana Nos platicaba La psicóloga de la fundación Que pues algunos De los detonantes ¿No? Tú también conoces Algunos No se nos puedas platicar De como darnos cuenta De que una persona Está siendo abusada Tiene cambios repentinos De su comportamiento Si era una persona tranquila Vuelve a atenderse agresiva Vuelve Pesadillas Este Vuelve también Este Bueno las pesadillas También este En los niños Es muy importante Si un niño Se empieza a hacer pipí Eso nos decía La psicóloga Que si tú Yo tengo un hermanito Que se hace pipí De chiquito Pero desde después Ya tiene muchos años Que ya no se hace pipí Y de repente Él se empieza a hacer pipí Otra vez en la noche Empieza a tener Pesadillas nocturnas Sonambulismo Eso es un foco rojo Eso es un foco rojo Súper importante Súper importante De que está padeciendo Acoso Sexual Este También una persona Que Te induce Te seduce Ese también es un acosador sexual Porque no te pueden inducir Cuando tú decías Que la cabecita de los niños No saben No saben No saben No tienen la capacidad Para poder comprender El hecho de la actividad Para poder comprender Lo que está sucediendo Entonces Si a ti te ponen Una película porno Y tú no entiendes Qué está pasando Y pues O te tocan Y tú no sabes Qué está pasando Incluso Hay niños La mayoría de los casos De suicidio De gente violada Era porque Ellos se sentían mal Y nunca denunciaban Porque ellos se sentían rico Entonces se quedaban callados Pero nos platicaba La psicóloga Que eso es algo normal Porque el cuerpo humano Tú tocas la piel Y sentimos O sea Y que no es No es un delito sentir No es un delito Si a ti alguien Te está tocando Y tú sientes placer Pero sabes en tu cabeza Que no es correcto Tienes que denunciar Porque no eres culpable El único culpable Es la persona que te toca La persona que te abusa La persona que está Está ahí faltándote A tu O sea Te está tocando Sin tu consentimiento Entonces Si por algún motivo Ustedes Los llegan a tocar Y tienen alguna satisfacción física O alguna satisfacción sexual Pero no fue bajo su consentimiento Ustedes no lo esperaban O algo Eso es un abuso sexual Así es Y hay que denunciarlo La ley ¿Cómo castiga la ley A toda esta gente A todos los abusadores sexuales A todos los acosadores ¿Cuáles son los años? ¿Cómo castiga la ley? Todo este tipo de cosas Bueno Primero El tipo penal Se encuentra dentro Del código penal De la Ciudad de México En el artículo 176 Y previene que está sancionado De uno a seis años En el sentido de personas Que tienen la capacidad De comprender Que obviamente Se realiza la conducta Sin su consentimiento Pero no existe un aprovechamiento mayor Por así decirlo Es una persona adulta Más o menos Así es Es una persona adulta Que está en sus facultades Porque también Se llega a prestar mucho En este tipo de delitos Que el abuso se realiza Cuando una persona Se encuentra en Estado de ebriedad En este caso La ley Aumenta la penalidad De dos a siete años De prisión De dos a siete años ¿Y cuál es la pena máxima Que se le puede dar A un violador O a un acosador sexual? Bueno Maneja distinta penalidad Mientras que Del abuso Es la penalidad Que acabo de mencionar Dentro de la violación Se encuentra Sancionada De seis a diecisiete años De seis a diecisiete años ¿Y qué pasa con esa gente Que abusó sexualmente Durante 15 o 20 años De alguna persona? Bueno En este caso Son más delitos O es un mismo delito Pero por mucho tiempo Vale lo mismo Que si hubiera sido una vez No ¿O sí? Sí, en este caso sí ¿En serio? Para Sí Uno va a denunciar Una violación Tal vez una persona Que dentro del núcleo familiar Abusaba Como lo mencionas En el caso de la De la madre con las hijas Uy no, eso me dejó Lo único que en esta situación Cambia es El momento de la prescripción El delito Para poder denunciarlo Y que no haya prescribido La sanción Es que en el momento En el que fue cometida La última conducta La persona puede ir A denunciarlo Y la penalidad Se agravaría Tal vez en un sentido Ok Y estas personas La mayoría La mayoría de los casos Te platicaba yo Como un 80% De los casos O más Que han sufrido Acoso sexual Y violación sexual Lo hablan Ya de allá En su etapa De adultez La mayoría Yo veía que casi Todos los casos Que hay en la fundación Todos, todos, todos Y en la fiscalía La mayoría Son de menores de edad De niños pequeños Pero Ya toda la gente Que está ahí Son personas adultas Mayores Adultas mayores De 50 o 60 años En el caso De los menores Se da un tema particular Porque es al momento De que cumplen La mayoría de edad Que empieza a correr El término de la prescripción La ley Si los protege En ese sentido Tal vez el niño Hubiera abusado Por su padre Y pues por lo mismo Tenía el temor De ir a denunciarlo Entonces Empieza a correr A partir de que cumplió Los 18 años El término de la prescripción Ok Increíble Yo la verdad No estoy Pues tan de acuerdo Yo pienso que Si una persona Cometió violación Durante 20 años A otra persona Pues le debería de No sé Multiplicar por mil Su sentencia Este Aunque igual Uno que nada más Han visto una vez Igual Que se pudran En la cárcel Es que es un tema Muy fuerte A mí Yo vi unos casos Que personalmente Me conmovieron Me apachurraron El corazón Incluso hasta lloré Con una persona Porque mi cabeza No Yo no había Concibido que había Ese nivel de maldad En el mundo Hasta que Hasta Gracias a Cerca TV Me puse a investigar Todo esto Y ahora veo Veo las cosas De una manera Completamente diferente Incluso ayer Que vi a mis sobrinos Estoy atenta Te lo juro Atenta A cómo se expresan Qué hace Qué dice Y yo estoy diciendo A mi prima Prima Tenemos que tener Mucho cuidado Con los chamacos Mira que la cosa Está así Así me decía ¿Qué? Te lo juro Aparte que la mayoría De violaciones Se dan entre En casos de familiares Con el tío El papá El primo La prima El padrastro Son más Al núcleo de la familia Que las externas Las externas Son muy pocas La mayoría Son adentro En el núcleo familiar Y cómo evitamos esto Como lo decimos siempre A través de la educación Hablándoles a los niños Nadie 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 Puede tocar tu cuerpo Sin tu consentimiento Absolutamente Nadie En esta vida Y hay que hablar Las cosas Hay que decirlas Siempre Siempre Hay que decir Las cosas Ustedes ven muchos casos En el despacho De este tipo Las estadísticas De ustedes Más o menos Aproximadamente Cuales son Igual que Las de la fiscalía Eran de 19 19 Denuncias Por semana La de la fundación Era de 500 500 Por semana Incluso a la fundación Les hacen denuncias Telefónicas Tienen cantidad De números Y cantidad De sucursales Donde la gente Marca Y ahí hacen su denuncia Y ellos los invitan Y citan a la familia Incluso si la familia Si la familia No sabe Que el niño Fue violado El niño Marca Y el niño Se comunica Con la fundación Y citan a la familia O los van a ver Y la misma fundación Es la que habla Es la que habla Con los familiares Con los padres La verdad Un aplauso Para estas fundaciones Que hacen Muchísimo trabajo Y ayudan Muchísimo Bueno Muchísimo más La verdad Que ir a la procuraduría A levantar tu denuncia A las fundaciones Es una cosa maravillosa Les vamos a estar Diciendo también Les vamos a dejar Ya saben Siempre toda la información Para que llamen Para que acudan Si tienen alguna duda La resuelvan Les vamos a estar Dejando toda La información Y una pregunta La ley Y el gobierno Y eso No apoya A ninguna De este tipo De fundaciones La verdad No tengo conocimiento Si parte Del presupuesto Que se le otorga El gobierno Vaya a estas fundaciones De las fundaciones Directamente Y las fundaciones Trabajan mucho De la mano También con La procuraduría O son Puntos de aparte Incluso la procuraduría Estaba yo viendo Que no tienen Los médicos Capacitados Para detectar Violaciones Entonces En los estudios Que hacen Que son de 10 minutos Y no de 10 horas Como deberían de ser Aparece que Pues no No hay Este No hay El No hay No encuentran Los indicios De que haya habido Una violación Porque pues si Quizás ya pasaron Días O cosas así Pero aún así Saben que la hay Y los canalizan A los niños O sea legalmente Ya no hacen nada Pero canalizan A los niños Y a los familiares A las A las fundaciones Y las fundaciones Los reciben Este Pues felices No ellos están Para ayudar a la gente Esa gente de la fundación Les encanta ayudar Yo quiero Ahorita voy a checar El nombre de la fundación Para hacer hincapié Específicamente en esta Que para mí es La mejor de México Este Y tengan todos Y tengan todos El dato El dato De la De la fundación Los números Los números De teléfono Y este Y pues vamos a hablar De otras cosas Como nosotros Podemos Saber Si alguna persona Es Puede ser un poco Acosadora Como detectamos Alguien así Que no nos ha hecho nada Pero que Pero que sentimos Que nos puede hacer algo Como son ese tipo De personas No sé Son agresivos El problema De este tipo De delitos En primer lugar También es Que son de realización Oculta Las personas Se pueden Camuflajear Bastante bien Yo me gusta Ya verlos Como si fueran Camaleones No Muchas veces La persona Que comete Uno de estos delitos Podría pasar Como cualquier Como cualquier ciudadano Como cualquier persona normal Claro Al final de cuentas Son Pues ahora Sí que delincuentes Y que hacen Su crimen Y lo quieren hacer Perfecto Me imagino Que tratan De no dejar Indicios De manipular Manipulan mucho A los niños La manipulación psicológica Es impresionante Y si tienes razón Obviamente Ellos nunca van a Van a intentar No dejar Ningún indicio ¿Verdad? Para que Para que la gente No sé Nosotros podemos estar Platicando Y no sabemos Si a cambio Amiguito de acá al lado Es violador O acosador Otra cosa Estaba hablando De los piropos Y todas esas cosas Que hay mucho Acá en México Que ya lo están tomando Como una especie De acoso Porque un piropo No es algo Que decía La sexóloga El piropo No es algo Que nosotras pedimos No es No es un halago Que nosotras Queramos Entonces Eso también se toma Como acoso sexual Bueno En el caso De los piropos Se trata Más bien De Es una falta administrativa No es como tal Un delito Sancionado Con prisión Es una falta administrativa Ok Y eso también Tiene castigo Sí Multas Sí Multas económicas Multas económicas Exacto Ok Y eso por ejemplo Si a mí alguien Yo paso todos los días Y afuera de mi casa Están construyendo algo Y hay unos tipos Que diario Me gritan Chichonan Algo No Con ese Trazas De hacer bombones Ya saben Ya saben Las típicas Eso yo lo puedo denunciar En este caso Podría Podría Denunciarse Pero Él no constituiría Un delito Pero no sería un delito Ok No En cambio Por ejemplo Si vas caminando Y ya te tocan Ya estamos hablando Ahí Sí se configura El delito Ahí sí Es un delito Claro Entonces Un arrimón También es parte El arrimón de camarón En el metro También es parte También es un acoso sexual Imagínense La cantidad De abuso sexual Que hay en el metro De la Ciudad de México Todos los días Y que no son Denunciados Ni castigados El que se va al diario En el metro Y le arrima el camarón A una se lo va a derrimar A 20 ¿No? Así es Todos los santos días Es un tema muy Muy llanto Y tiene demasiadas vértices Muchísimas En este caso Cuando ocurre Por ejemplo En un transporte público También existe un agravante Para la sanción Nacional También cuando ocurren En lugares Como una iglesia Un deportivo También Dependiendo de la persona Se lo cometan Se puede llegar A agravar La sanción Ok Estaba Últimamente Se ha dado mucho Acoso y abuso sexual También En el ambiente Religión En el ambiente Religioso Ahí en la fundación Hay un médico Médico sexólogo Buenísimo También les voy a dejar Los datos del doctor Este Y él da su testimonio De joven Él iba A la A la capilla Con sus compañeros Y el sacerdote Pues los tocaba A todos los tocaba Y a todos Les tocaba el pene Y hacía que Que ellos estuvieran erectos Y después Les hacía sentir Como no había penetración Les hacía sentir Que no había violación Cuando en realidad Sí la había Recordemos Lo que nos dijo El abogado Aunque no haya penetración Con el simple hecho De que te toquen Sin tu autorización Que te hagan sentir incómodo Y hay un abuso sexual Así es Entonces Esta gente Los hacía creer Que no pasaba nada malo Porque pues No había penetración Y el doctor En ese entonces En la ignorancia De que nunca había estudiado Él decía Pero yo como lo voy a acusar Con mi mamá Si el aminome O sea El aminome No me está penetrando Pues no me está haciendo nada Cuando en realidad Fue un trauma Incluso por eso Él estudió medicina Y por eso Él ahora es sexólogo Y pues nos comparte Su testimonio Muchísimos años después Pues obviamente Este caso es de los miles Que nunca se denunciaron De los que se saben 50 años después ¿Qué pasará con una persona Que vive toda la vida Ocultando este tipo de secreto? No se puede desarrollar bien Como pareja Como madre Claramente Le genera un trauma Tiene un trauma Y al no hablar de ello Al no buscar ayuda Pues no lo va a poder superar Claro No puede cumplir bien Todas las funciones de la vida ¿No? Por tener un trauma Yo estaba sorprendida De que la gente Hablara de este tipo de cosas 50 años después Toda la gente Que hay en las fundaciones Amigos Bueno Donde yo asistí La mayoría Son adultos mayores Ya de más de 50 años Que a los 40 Denunciaron Y como ya son Muchísimos años después Y no pueden hacer nada legalmente Se van a las fundaciones A que los ayuden A superar el trauma Personas con 5 6, 7 8 años Asistiendo a las fundaciones A terapias Y que todavía No se consideran Sobrevivientes Porque todavía Tienen la herida Me dice una señora Yo me considero Sobreviviente De violación Porque Ahí está la herida Me acuerdo Y duele Pero ya sé vivir con eso Ya no me afecta En mi entorno Ya no me afecta Con mis hijos Ya no me afecta Con mi pareja Entonces ya Ella era una sobreviviente Pero hay mucha gente Que pues no Que no puede Y menos esa gente Que se lo calle Y que no lo habla No lo habla nunca Una señora En la fundación 9 años sin pareja 9 años sin pareja Porque ella Ella no se siente Digna De que algún hombre La pueda ver sexualmente De estar De estar con Con algún hombre Porque padeció 23 años De violación Por su padre O sea Unas cosas Unas cosas De locos Incluso saben que Ahora que les pasemos Todos los datos De la fundación Psicólogos Abogados Que quieran colaborar Con ellos Ellos atienden A más de 500 personas Por semana Estaría increíble Que les echara la mano Estaría increíble Porque es Es alarmante Esto es Alarmante realmente Este Pues otra cosa Que tú quieras agregar La gente A donde puede ir a denunciar Que necesitan Para hacer su denuncia Simplemente presentarse Al documento oficial Llevar una identificación Es importante Asesorarnos Para saber Si cuando nosotros Vamos a la procurandría A hacer nuestra denuncia Tenemos que pagar un peso No No es completamente Gratuito Nadie nos puede pedir Dinero ¿Verdad? No Para nada Y nos tienen que atender Así O sea Estemos ahí Nos tienen que atender A fuerza Si hayan pasado 5, 10 horas Y seguimos ahí Es obligación De hecho Todas las agencias No nos pueden decir Regrese mañana O ya nos vamos a comer Al ratito No No Y en el caso De que exista Aquí O misiones Por parte de De la autoridad De que no quieran Hacer su trabajo En todas las agencias Del ministerio público Hay un teléfono rojo El cual uno Lo descuelga Y directamente Se enlaza Con la visitaduría Ah En serio Y en este caso Ellos directamente Se encargarán De coordinar Los ministerios públicos Para que atiendan A todas las personas Perfecto O sea Mucha atención Hay un teléfono rojo Hay un teléfono rojo Yo he entrado A la Procu Es ahí Están todas las sillitas Y eso Hay unos lugares En que puedes recargar Escribir Y hacer cosas Por ahí Hay un teléfono rojo Así es En todas las agencias Del ministerio público Y bueno amigos Yo creo que vamos a hacer Una segunda parte De este tema Yo estoy viendo Con la fundación Si nos pueden Prestar algunos testimonios Obviamente el testimonio Lo escucharán de voz Taparemos el rostro Y esas cosas Pues para guardar La privacidad De las personas Que de por sí Es muy difícil Ahora más difícil Hablarlo Para un público Para cámaras Dar este tipo De testimonios Para redes sociales Que lo vean Muchísimas gentes Pues es un poquito Más difícil Pero estas personas Están Pues lo hacen De corazón Para poder ayudar Para que Para que a la gente No les ocurra Lo que les pasó a ellos Les agradezco mucho Y espero tengamos Nuestra segunda parte De este programa Ya con algunos testimonios Y nos vamos a traer A la gente De la fundación Y obviamente Espero contar otra vez Con tu presencia Te agradezco muchísimo Y muchísimas gracias Al despacho jurídico Castro y Rodríguez De hacernos el favor De traer al abogado Para que nos asesore Nos vemos La próxima semana Con más temas Muy interesantes Aquí en Acerca TV Cadena Internacional Presentó Acerca TV 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 Acerca TV